Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me ha dejado, y él amarga más mi vida Cuando te contemplo pienso, que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes Cuéntame cómo te va con el otro que ahora tienes Dime toda la verdad, pero no me ocultes nada Dime si él te quiere tanto, si él te ama tanto como yo lo hacía Dime si él te abraza tanto, si él te besa tanto como yo lo hacía Un retrato me ha dejado, y él amarga más mi vida Cuando te contemplo pienso, que tú estás en otros brazos Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva tu retrato y dáselo al otro que ahora tienes Ven y lleva a tu detrás de ti